No sé en qué momento decidí quererte No sé si fue aquel día Cuando te vi tendida en mi cama por primera vez Lo que tú ves en mí Nadie lo había visto antes He nacido contigo Tengo a un niño que dice ser hijo tuyo y de esa mujer, de Alicachón ¿Es verdad? Pues Ismael Entonces es verdad Feliz tiene su niño de ocho años Negro, no es que me importe, pero es negro ¿Y desde cuándo te interesan mis cosas? Solo quiere conocer a su padre Su padre eres tú Es latín ¿Y qué significa? Atrévete a saber Treinta minutos, justo el tiempo que tienes antes de que llegue Alicachón ¿Por qué no me lo contaste? Porque no tienes ni idea de lo que significa querer a alguien Lo he pasado muy mal por sostener con Alicachón Por favor El amor no es esa cosa sensiblera ¿Y tú? ¡Luis! Feliz no me mira ¿Cómo no te va a mirar? A los ojos, ¿no? ¿Quisiste a mi hijo? Tenía 20 años ¿Vas a impedir que tenga una relación con su padre? ¡Yo no quiero irme! Desapareció sin dejar huella Como si nunca hubiera existido ¡Ismael! ¡Ismael! ¿Qué quieres que haga? Que vea cómo me quitan lo único que me importa en la vida ¿Por qué nunca me buscaste? Porque soy un tonto ¿Vas a dejarte el miedo de ser de otra vez por ti? Lo que hice fue terrible Tú tienes a Luis, pero él no tiene a nadie Te voy a enseñar ¿A qué? A ser padre